Estas son las Barbies más esbilinantes. Barbie Fantasma La Barbie Fantasma fue lanzada en 2012 como la primera muñeca de la colección Haunted Beauty, que significa belleza embrujada. Esta colección fue diseñada por Bill Greening y consta de cuatro muñecas. La Barbie Fantasma tiene un vestido blanco realizado con diferentes texturas de telas. Su falda es amplia y las mangas de su vestido son acampanadas. Su tez es pálida y tiene un maquillaje que resalta su rostro fantasmal. Tiene un pelo largo, platinado, con ondas. No trae zapatos, pero tiene vendas que recubren sus pies. Esta Barbie tiene una cadena plateada que envuelve todo su cuerpo y llega a sus pies, y que simboliza su conexión con el plano terrenal, del cual no puede escapar, y la mantiene atrapada, vagando por los pasillos de una casa abandonada que habitará por toda la eternidad. Barbie Vampiro La Barbie Vampiro fue la segunda muñeca de la colección Haunted Beauty y fue lanzada en 2013. Su vestimenta es de un estilo gótico, de un color escarlata, y está conformada por una capa amplia y larga, con detalles a las mangas, y un vestido combinado con tur negro, con detalles de pedrería que simulan ser piedras rubí. También trae accesorios como un enorme anillo y un hermoso collar. Su cabello es azabache, su piel es súper pálida, sus labios son carmesí, y tiene pintados unos colmillos blancos. También tiene pintadas las uñas de sus manos de color negro. ¿Estás preparado para despertar a esta belleza de su sarcófago? Barbie Señora de la Mansión La tercera muñeca de esta colección es la Barbie Señora de la Mansión, que fue lanzada en 2014. Esta hermosa y misteriosa muñeca tiene un vestido de estilo victoriano, que está conformado por una chaqueta y una falda amplia, larga, de color ciruela, con detalles en negro. También trae un broche de camafeo, aros y botas de estilo victoriano. Su rostro es pálido, su pelo oscuro, y tiene un mechón blanco que se distingue en su peinado. Como accesorios, trae un juego de llaves, un libro titulado Life in the Scream House, que significa La vida en la casa del grito, y trae un candelabro con detalles de cráneos tallados. ¿Te animás a pasar una noche en su entrujada mansión? Novia Zombie La Barbie Novia Zombie es la última muñeca de esta colección y fue lanzada en 2015. Esta muñeca tiene un vestido de satén gris, blanquecino, amplio, con detalles de flores blancas y mangas de encaje. Su pelo es gris y ondulado y su tez es pálida. Tiene un velo con una tiara de flores y un delicado collar con un dije de perla en forma de gota. Como toda novia, también trae un ramo de flores para lanzar por el aire a la próxima afortunada en casarse y vivir feliz por siempre, hasta que la muerte la separe de su amada. La familia Adams Este hermoso gif set de edición especial fue diseñado por Sharon Zuckerman y lanzado en el año 2000. Está integrado por Barbie Ken, caracterizados como Morticia y Homero o Gómez Adams, de la serie La Familia Adams, también conocida como Los Locos Adams. Barbie Morticia tiene el pelo largo y negro, tez pálida, ojos dramáticos y labios rojos. También tiene joyas de rubí, como se ve en su collar y en su anillo. Tiene puesto un vestido negro al cuerpo y escotado, con mangas largas con destellos de gaza y detalles de tentáculos o patas de araña sobre sus pies. Tiene las uñas largas y pintadas de rojo, zapatos negros y está articulada solo en los brazos. Ken Homero tiene el cabello oscuro, engomado, ojos café, un bigote pintado y líneas de expresión en su rostro. Su traje es de color azul marino, con detalles de rayas blancas y sobre el mismo cuelga una delicada cadena dorada. Además, tiene una camisa blanca, una corbata negra, zapatos y medias de color negro. Los Monsters Al igual que el Gipset de la familia Adams, este set fue diseñado por Sharon Zuckerman y lanzado en 2001. El Gipset de los Monsters está conformado por Barbie y Ken caracterizados como Lily y Herman Monster de la serie televisiva Los Monsters de 1964. Barbie y Lily tiene el pelo largo, de color negro y con mechones blancos. Su piel es de un color verde y tiene las uñas pintadas de negro. Sus ojos son claros, tiene una sombra celeste y sus labios son de un color bordeaux. Su vestido es de tul, de color rosa y tiene lazos alrededor, de color negro. Combinando su vestido, Lily tiene puesto un collar con un dije que tiene forma de murciélago. Su cuerpo es semiarticulado y trae una base. Herman Monster tiene la piel verde y las uñas pintadas de negro, al igual que Lily. Su rostro es cuadrado, tiene dibujadas líneas de expresión y en sus manos pintadas unas suturas que denotan que su cuerpo fue armado. Su pelo está pintado de negro, sus ojos son azules, sus labios oscuros, tiene una cicatriz en su amplia frente y tiene tornillos en su cuello. Su ropa está compuesta por un traje color café, un suéter tejido de color gris oscuro y unas botas grises muy exageradas. Su cuerpo es de molde único y trae una base. La Bruja Malvada del Oeste Si bien hay varias colecciones de Barbie inspiradas en los personajes de la película El Mago de Oz, a mí me gustan las versiones vintage, como lo es La Bruja Malvada del Oeste, diseñada por Bill Greening y lanzada en 2010. Esta muñeca se caracteriza por tener la piel verde, el pelo oscuro y ojos que miran para un costado. Su vestido es de color negro y está elaborado con diferentes telas. Tiene un broche de cama feo, un sombrero negro en punta, medias a rayas, blancas y negras, botas con cordones y trae una escoba. El Fantasma de la Obra Este Gipset de edición limitada fue diseñado por Robert Best y lanzado en 1998. El mismo está compuesto por Barbie y Ken, caracterizados como Christine y el Fantasma de la Ópera. Barbie y Christine lleva un vestido de novia adornado lujosamente con encaje. Trae un velo transparente y zapatos blancos. Su pelo es castaño rojizo, tiene ondas, flequillo y su maquillaje es muy natural. Ken, como el Fantasma de la Ópera, tiene un traje, chaleco, capa, sombrero y zapatos de color negro. También trae una camisa y un moño de color blanco. Tiene puesta una media máscara blanca y trae un bastón de calavera y una partitura. Su pelo es de color marrón, sus ojos son de dos colores, azul y verde, y tiene en su rostro muy bien detalladas unas cicatrices.